El plan es el siguiente Llevamos sal Se la tiramos a Heavy en los ojos Y cuando griten, gana por él Y hacemos lo que tengamos que hacer Vale, Heavy, Heavy, sal Heavy, la puerta, la puerta Heavy está dentro No, Heavy, me cago en la puta, Heavy, coño ya Heavy, Heavy, escóndete Agarradlo, tiremos entre todos Heavy, no Heavy Vale, ¿qué hacemos ahora?